¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Les quiero desear una muy, 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 muy feliz Navidad a cada una de ustedes y de ustedes y de ustedes. Y les quiero mandar un beso gigante y un abrazo gigante y espero que lo hayan pasado muy bien con sus familias y les mando todo el amor del mundo aquí. Y que es este video de que recibí para Navidad este 2015. Ustedes saben que esto no es nada como para lucirme o decir mire lo que tengo. No, solo quiero mostrarles porque a mi me gusta ver entonces creo que a ustedes también les gusta ver porque somos cupuchentos. Y voy a partir por este delineador de Benefit que a mi se me había acabado. Yo lo compré en marzo de este año y se me acabó como hace un mes y estaba en una eterna depresión. Pero gracias a Potito Bebé, Cris, que me lo regaló y yo lo amo de verdad. Volví a delinearme el ojo especialmente como que lo tengo, me delineo el tiro. También continuando con la línea de Potito Bebé, me regaló estas dos cositas de Latch. Esta es una Mask of Mangamint, algo así. Pero huele de una manera muy rica. De hecho, soy igual que los niños chicos cuando compran, tienen un regalo y lo usan todo al tiro. Sí, yo ya usé esta mascarilla y es exquisita. Huele a, no sé si alguna prueba de esos dulces que son por afuera como blancos y adentro tienen como sabor a chocolate menta. Bueno, esto huele igual. Huele muy rico a menta, que me encanta la menta. Y es muy rica, me encantó. Y tengo que regalar esta mascarilla que se llama Kusuan Wenhua. Espero lo he dicho bien. He ido a Latch y siempre me lo pronuncian y aún no sé cómo decirlo. Pero este producto tiene una historia divertida, ¿cierto amor? Porque de hecho, Chris me iba a comprar el R&B, que es el que me gusta. Y por alguna extraña y misteriosa razón, la niña le dio este. Así que igual estoy súper feliz agradecidamente, porque este nunca lo he probado, es así. Pero he visto muchas reseñas buenas, así que estoy viendo si me quedo con este para usarlo o lo cambio al R&B. No sé, no sé, no sé. Pero de verdad, me gusta mucho y me encanta. Me encanta todo lo que sabe Lash. Aquí tengo este perfume, que es de Hot Sensation, de no sé qué. Pero es así y huele muy rico. Huele muy rico. Yo siempre uso el 212 Sexy de Karina Herrera. Pero la verdad que me gustó mucho también este olor. Como para a veces cuando uno es como que, ay, quiero variar, te lo aplicas. Y huele muy rico y la tapa es como muy tierna. Me gusta. Y bueno, ustedes saben la típica ropa interior que te regalan, que no voy a mostrar, porque más encima te dicen que lo muestra. Y es como que, ya basta. Así que, ropa interior. También mi madre me regaló esta polera, que la tengo aquí. Uy, espero que no se mueva nada. Me regaló esta polera, que es muy linda. Miren, tiene este detalle aquí como en el pecho. Me encanta el color blanco, por si alguna no sabe. Y aquí, y me gustó mucho. De hecho, la tenía colgadita para que no se me ensucie, por favor. Porque yo soy experta en ensuciar la ropa blanca. Es de Sara y aquí tiene dos cositas. ¡Me encanta! Y siguiendo con la línea de gama blanca, también me regaló esta, no sé cómo llamarlo. Si es una chaqueta o es un razor o algo así, pero me gusta mucho. Miren qué preciosura de chaqueta. Tiene un corte así como bien formalito, como bien futurista. Me gustan las cosas como así, con su cierre en plateado. Un corte súper lindo. Me encantó, de verdad. Fue como que hay cosas blancas. Y coincidentemente, Cris me regaló una cartera que casualmente combina con lo que me regaló a mi mamá. Y fue como que esta cartera yo la amé con la vida. Y de hecho, cuando fuimos a Santiago, yo la vi y como que la quedé mirando con esa cara como de... Hipnotizada. Y era como que... La necesito. Y extrañamente, y felizmente, y emocionalmente, Cris no sé cómo la compró, que llegó al arbolito y fue máximo. De hecho, fue como que no puedo creerlo. Miren. ¡Aaah! ¡Qué hermosa! Me gustaría que pudieran sentir este peluche. Es tan suave. Bueno, aquí todavía tiene su... ¿Cómo se llama? Como la cinta adhesiva que resguarda los bordes. Pero aún no lo quiero sacar hasta que la ocupe. La amo. Esta es de Aldo y es... La vida. ¡La vida! A ver qué más queda. ¡Ah! También tengo un tazón hermoso que sale una Puk Missy Puk y dice Missy con un corazón. Y es demasiado lindo porque esta foto yo me acuerdo que yo se la tomé a Missy hace mucho tiempo. Y salía demasiado linda y fue como que ¡ay! No he tenido nada de Missy así como tangible, como un cuadro o una taza. Así que fue demasiado bacán poder tener esta tacita. Así que yo voy a tener una nueva taza para tomar tecito, agua o lo que sea. Pero me encantó, me encantó. También hay otro regalo que me hizo mi madre hermosa. Que es un paraguas. Pero no es el paraguas de lluvia, sino un paraguas de iluminación. ¡Ah! Es un paraguas hermoso que lo tengo atrás. Con un trípode grande que de hecho llega al techo. No sé cómo se llaman las palabras técnicas. Pero... Ah, si dicen... Pero fuera no lo uso igual es porque no lo estoy usando, sino lo armé. Porque me falta solamente la ampolleta, el foco. Para poder utilizarlo. Así que es hermoso porque me encanta. Y está ahí mirándome y es como que... ¡Uy! ¡Qué quiero usarlo! Y aparte así me tiene mejor iluminosidad en los videos y... ¡Ah! Y por último mi mamá también me regaló esta cartera. Tuve muchas carteras. Me siento muy afortunada. Que es así. La verdad que estoy... Me gusta mucho esto. Especialmente esto como así colgando me gusta. Pero tengo una cartera muy similar. Así que estoy viendo si la cambio por una más colorida como para primaver... O sea, para primaver. Para verano o para que yo con esta. No sé. Estoy viendo. Pero igual me gustó mucho. Porque siento que aquí cabe... Cabe todo. Lo que quieras meter va a quedar aquí. Incluso Missy. Pero no sé. Igual me gustó mucho y es como que hay carteras. Si sean carteras son súper bienvenidas aquí. A Missy Poo que también recibió sus regalitos. ¡Ah! También me regalaron este pijama. Que es demasiado así el usar tiro. Es muy cómodo. Es como... No sé. Según yo es como un uniforme de enfermera. Pero es demasiado cómodo. Missy también recibió... Missy recibió esta pelotita. Que ya tenía una parecida pero la rompió. Y... Suena. También recibió esta otra pelotita. Para que puedas jugar en el patio. También recibió un bolsito de cartílago. Que de hecho ya está... Devorándose uno. Que le gustan mucho. ¡Ah! También recibió dos monitos más. Que son así como de gomita que suenan. Pero están ahí adentro. Y recibió sobres de comida. Estaba esperando al viejito Puck. Y sí pasó por la casa. Pascuerito Puck. Puck Pascuero. Así que estos fueron nuestros regalos que recibimos. Esa Navidad del 2015. Bueno Missy está muy agradecida a toda la gente que nos dejó sus presentes. Recuerden darle un besito a sus mascotas también. Porque ellas también son parte de la familia. Y recuerden pasar por mis redes sociales. Que siempre estoy como el universo de Fran. Y nuestro canal de vlog. LaRudy y el Hopo. Donde pueden ver más en profundidad nuestras vidas. Así que eso. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!